Bienvenidos nuevamente al canal, en este video quiero estarte enseñando una idea de portada para la clase de informática Así que vamos a la mesa de trabajo y comencemos con este video Iniciamos con esta idea de portada, para esta portada la idea de decoración es que nos vamos a estar inspirando en el internet y computadoras Ya que esta va a ser una portada de informática, así que para escribir la palabra voy a estar haciendo una nube que va a estar representando el internet También como puedes observar voy a estar haciendo la señal del wifi a los lados de la nube Y en el interior de la nube voy a estar escribiendo la palabra de informática Para escribir la palabra de informática voy a estar utilizando una letra bastante gruesa con estos marcadores de punta bisel Que la verdad tienen una punta bastante gruesa que me facilita el escribir estas letras anchas Una vez que tengo escrito el nombre ahora voy a estar haciendo en la parte de abajo de la hoja una computadora Aquí la verdad que más que todo voy a estar haciendo el monitor de la computadora En estos extremos de la hoja voy a estar pegando unos pedazos de cartulina Los cuales los he rasgado para que tengan una orilla desigual Vamos a estar dándole un poco de color al monitor Así que utiliza la combinación de colores que más te guste A esta cartulina le voy a estar dando un poco de textura haciéndole unos pequeños círculos En este otro pedazo de cartulina lo voy a estar utilizando para escribir otros datos de interés de la clase Como ser el nombre del instituto, alumna y grado La verdad que aquí escribe los datos que tú consideres más importantes Para darle un toque mucho más bonito y un efecto de degradado a la nube voy a estar utilizando una tiza Y voy a estar remarcando toda la orilla y luego voy a estar difuminando utilizando los dedos Como último detalle en las letras voy a estar haciendo unos círculos utilizando esta tinta de color amarillo También puedes estar utilizando una tinta dorada o plateada Y ya con esto he terminado con esta idea de portada Así que déjame en los comentarios que te ha parecido esta idea Espero te haya gustado esta idea de portada Y nos vemos en el siguiente video por supuesto con más ideas creativas